Muy bien, doctor Martín Fernández, bienvenido, informadísimas, ¿cómo le va? Hola, doc. Feliz día para las dos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, Martín, a ver, estamos atentos a algo que ya veníamos desarrollando la semana pasada, ¿no? Los diferentes conceptos de ácido hialurónico y nos encontramos precisamente en lo que es la edición del Domingo del Diario. Este ácido hialurónico de aplicación corporal y queríamos conocer, bueno, si es distinto al que se puede utilizar en el rostro, qué características tiene, vamos por ese camino. Sí, hay ácidos hialurónicos que están directamente realizados, ya conformados para la aplicación corporal, que tienen una mayor densidad que los que usamos a nivel facial y, bueno, también tienen un costo diferente porque son menos refinados, digamos, que los que se usan a nivel facial, que la cara sabemos que necesita muchísimo más refinamiento y muchísima más atención. Martín, ¿estás ahí? Sí. Sí. Ah, no, pensé que se había cortado yo también. No, 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 se había cortado abruptamente. Bueno, entonces, a ver, tiene distintas características. ¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar? A ver. Lo podemos aplicar para diferentes objetivos y en diferentes partes del cuerpo. Por un lado, se puede utilizar como mesoterapia para poder hidratar la piel, ¿sí? En estos casos se utiliza, por ejemplo, en el cuello, en el escote, en el abdomen, a veces... ¿En el abdomen? También. Mirá. Como habíamos hablado la semana pasada, como tiene una gran capacidad para retener agua, esto genera que todas esas arrugas finitas y demás se suavicen o en algunos casos hasta desaparezcan por tener una mayor hidratación en la piel. Acá nos están consultando, Martín, porque viste que esto es muy dinámico, que te agradecen por lo claro que sos. Te preguntan si eso también se puede utilizar para soslayar la celulitis. En algunos casos de celulitis, sí. Ahora justamente íbamos a pasar a la segunda aplicación que la podemos utilizar, que es para rellenar cicatrices, opositos, hacer cicatrices, por ejemplo, de acné, alguna cicatriz de algún traumatismo, de alguna sutura, y también en estos casos los podemos utilizar en algunos casos de celulitis. Hago la salvedad de que en algunos casos de celulitis, porque tenemos cuatro tipos diferentes de celulitis y justamente en algunos casos se debe a la retención de líquido, entonces no deberíamos poner una sustancia que nos ayuda a retener más líquido, porque si no estaríamos haciendo un efecto contraproductivo. Va a quedar como un bultito, un efecto, ¿no? Claro, pero en algunos casos que queda después de hacer un tratamiento para la celulitis, la celulitis sabemos que no tiene curación, sino que tiene tratamiento. Lo más importante siempre que le digo a los pacientes es lo que hagan en la casa al respecto de la celulitis, ya sea de usar ropa cómoda, de poner las piernas para arriba el tiempo que se pueda, en algunos casos usar media de lastocompresión, bueno, después otro día desarrollaremos eso, pero siempre digo al paciente que lo más importante es lo que haga en la casa, después el médico puede acompañar un poco ese proceso para tratar de darle tratamiento, pero curación no tiene. Pero en los pacientes que hacen tratamiento y queda algún pocito en particular, ese pocito sí se puede llegar a suavizar un poco colocando ácido hialurónico para dar un poquito de volumen. ¿La técnica de aplicación es la misma que se utiliza en el rostro? Sí, se puede aplicar con aguja o con cánula, como también lo aplicamos en el rostro, lo único que las cánulas que se usan a nivel corporal son cánulas más largas y un poco más gruesas, porque el ácido hialurónico es más denso y hay que colocar mayor cantidad. Claro, es diferente, es diferente al que se utiliza en el rostro. Así es, este mismo también para este efecto de relleno, también lo podemos usar en el dorso de las manos, que algo habíamos hablado el otro día, que nos da también un efecto de relleno entre los tendones y entre los vasos de las manos, como para que la mano quede un poco más llena. Y al utilizarlo con cánulas, ¿se hace con anestesia o no es tan doloroso? ¿Cómo es? El mismo producto ya tiene algo de anestesia y según la zona sí, a veces sí se pone un poco de anestesia. La otra función que tenemos con el ácido hialurónico a nivel corporal es la voluminización, un poco por esto que me preguntabas vos. Y en general sí, por ejemplo, lo podemos utilizar para voluminizar glúteos, pectorales, hombros, bíceps, pantorrillas. Y en estos casos sí, generalmente como la zona es más extensa, sí colocamos un poquito de anestesia previo y después ponemos el producto con la cánula. Bien, bien. ¿Cuáles serían, a ver, los pros y los contras de utilizarlo en el cuerpo? Digo, pensando, no sé, en una cuestión de costo-beneficio o de durabilidad del producto. La contra más grande que tiene, en mi punto de vista, es el precio, ¿no? La verdad que el precio de todas las cosas estas que son importadas, lo mismo que la toxina botulínica y todo, como pasa con todo nuestro país, como pasa hasta con el combustible, digamos, se nos está yendo un poco de las manos porque nuestros sueldos están todos muy bajos. La realidad es que así todo, si uno lo pasa a dólares, sigue siendo en dólares más barato que acá, que hacerlo afuera. Pero bueno, afuera uno tiene otro poder adquisitivo, entonces me parece que esa es la contra más grande. El gran beneficio que tiene el ácido hialurónico es que al ser un producto reabsorbible, es un producto totalmente noble y no va a quedar de por vida, porque el cuerpo al ser algo dinámico y los implantes algo estáticos, si uno pone sustancias que van a ser permanentes, seguramente en un tiempo no van a quedar igual de bien que lo que quedaron ahora, porque el cuerpo cambió o aumentó de peso, disminuyó de peso o el cuerpo cayó por el tema de la gravedad y las sustancias siguen estando en el mismo lugar. Entonces, eso son un poco las contras que veíamos con las sustancias anteriores que eran permanentes o con lo que son los biopolímeros, que es algo totalmente grave, como no han podido ver por ahí en la televisión con actrices conocidas y eso que se han inyectado cosas en los glúteos, que no eran productos aprobados por la ANMAT y demás, y pueden traer trastornos graves de necrosis en los glúteos hasta, bueno, insuficiencia renal, como todos están al tanto que han visto en la televisión con estas modelos, estas chicas y eso que han presentado las denuncias pertinentes y eso. Hay gente que por ahí me consulta por el metacril, justamente por este tema que estábamos hablando, y el metacril es una sustancia permanente, pero es extremadamente cara, la keringa de un mililitro es muy muy cara, entonces si uno dijese que se va a hacer los glúteos con metacrilato, tendría que vender un Mercedes Benz como para poderlo hacer. Claro, o sea que no es lo que, bueno, le dijeron. Esto del relleno de glúteos con ácido hialurónico, eso obviamente está aprobado, se hace en consultorio, queda bien, ¿cuántas jeringas hay que ponerse? Sí, está aprobado, el hialurónico de uso corporal está aprobado y los hialurónicos que utilizamos aquí están aprobados por la ANMAT. La durabilidad es de alrededor de un año y medio, más o menos, y se puede hacer en consultorio, pero en el caso mío por tener el quirófano propio, prefiero hacerlo en quirófano por las normas de asepsia, antisepsia, por eliminación y todo. Pero en general sí es un procedimiento que se puede hacer en consultorio sin ningún problema. Doctor, ¿sirve también como, digamos, a ver, como relleno para algún problema de articulación, ya sean, no sé, meniscos, en codo, ¿también se puede aplicar allí? Sí, el ácido hialurónico viene en distintas presentaciones cuando es para aplicación intraarticular y generalmente derivamos a los pacientes, a algunos de los traumatólogos que trabajan en equipo con nosotros, según sea miembro superior o miembro inferior, para que hagan la aplicación intraarticular. Bien. Bueno, o sea que tiene, la verdad, que usos múltiples. Sí, 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 una sustancia sumamente noble, una sustancia natural que está en el organismo, más allá que la que inyectamos es de producción en el laboratorio, es artificial, pero bueno, simula las mismas características químicas que la que uno posee dentro del organismo. Sí, Martín, te iba a preguntar en relación, digamos, a algo, digamos, que subyace de esto. Vos decías, bueno, la verdad que tanto esto como la toxina botulímica son productos que, bueno, vienen de afuera, que son importados. ¿No hay laboratorios aquí, que los hay, y muy buenos, que puedan invertir y producir esto? ¿No les es viable? ¿Qué es lo que pasa en cuanto a esta industria aquí en el país? La verdad que no lo sé y un poco también lo estamos viendo con el tema de las vacunas, ¿no? Como pasa con muchos medicamentos también y demás. Muchas veces lo que hacen los laboratorios, alguna vez de la que tuve la oportunidad de hablar con el dueño de algún laboratorio, es que compran patentes y muchas veces esas patentes se vencen y después se quedan con los medicamentos. Bueno, en el caso de la toxina y de los hialurónicos y todo, no va a ser tan fácil que alguien se desprenda de patentes y demás porque a veces le cambian una letra o una parte de la sustancia química, entonces ya al ser una sustancia distinta la podrían vender con distinto nombre. La realidad es que quienes hacen la toxina botulínica o quienes hacen los hialurónicos tienen bastantes cláusulas como para que eso no suceda y tienen los productos bastante protegidos para que no los puedan copiar. De cualquier manera, respecto al ácido hialurónico y a la hidroxiapatita de calcio, que es la sustancia de inyección permanente, sí hay un laboratorio nacional que lo produce, que está en Rosario, y bueno, a veces utilizamos ese producto para la aplicación a nivel corporal. Y funciona bien. Sí, 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 funciona bien. Y bueno, viene en distintas presentaciones, según sea para aplicación corporal. También viene para aplicación facial. A mí particularmente no me gusta mucho para aplicación facial, por eso no lo utilizo. Pero a nivel corporal sí. Claro. Bien. Bueno, acá nos están consultando a través del WhatsApp para una aplicación en glúteos y se hace todo en un mismo día. Sí, 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 se hace todo en un mismo día. Se colocan 10 jeringas de 3 mililitros cada una. ¿10 jeringas? Sí. Guau. Sí, sí, el pack de glúteos viene de 10 jeringas y siempre lo utilizamos en personas que o tienen que rellenar una pequeña depresión o son esas personas extremadamente delgadas que no tienen nada de tejido graso y necesitan darle un poquito más de armonía a la zona glútea. Por el tema del costo, ¿no? Claro. Porque hay pacientes que si por necesitar se pueden poner 5 packs de 10 jeringas en vez de 1. Pero bueno, está un poco caro y justamente compite un poco con el tema de la lipotransferencia. Hemos hablado tantas veces que es hacer una pequeña lipo, sacar un poco de tejido graso y colocarlo ya sea en los glúteos o en los pectorales o en las pantorrillas, que la grasa es un producto propio, natural y sobrevive alrededor del 60% de lo que colocamos de por vida. Estamos viendo y le decimos a la gente que nos escucha por la radio, que entre en tus redes sociales o en la página del ECO buscando justamente esta publicación y las fotos del antes y después de las manos. Es muy impresionante el cambio. Sí, sí. Las manos realmente cambian mucho y con muy poco producto. Por eso que es una zona que tiene un alto impacto. Martín, ¿se puede utilizar también de manera preventiva el ácido hialurónico o solo cuando aparece ya un pliegue, una arruga? Siempre yo trato de ir por lo natural, entonces siempre le digo al paciente que de manera preventiva trate de alimentarse bien, de cuidarse del sol, de hidratarse bien. Y si uno mantiene todo eso en orden, difícilmente vaya a necesitar del médico y difícilmente vaya a necesitar de aplicaciones, digamos, de productos. Pero es cierto que se puede hacer algo mínimo a partir de los 35 años, generalmente ya empieza la curva de bajada, digamos, en lo que es el ciclo de vida, pero un poco antes se puede empezar siempre a hacer alguna aplicación mínima de hialurónico como hidratante, no tanto como volumen. El tema de volumen responde más a un tema de moda o de gustos personales que, digamos, incide lo que es la hidratación de la piel. Lo mismo pasa con la toxina botulínica, digamos. Uno lo puede empezar a aplicar de manera preventiva cuando es más joven como para no formar arrugas tan profundas o tan marcadas y eso no está mal. Hay gente que lo critica porque dice que las arrugas, que son los años vividos, que esto, que lo otro, pero bueno, hay mucha gente que no le gusta. O hay gente que gesticula mucho, muy fuerte, entonces les queda muy marcado. Y bueno, esas personas se pueden empezar a hacer de manera preventiva como para tener arrugas menos marcadas. Pero como siempre en todo, y es tu lema, ¿no? Me encanta que digas esto, hay que hacer vida sana, no tomar sol, aún en contra de tu mismo trabajo y de tu profesión, pero eso es lo que te hace diferente y siempre buscar un equilibrio, en esto de saber decir no muchas veces a las pacientes. Sí, es difícil, pero sí, hay que saber decir que no, porque a veces el paciente cree que sabe y no sabe, o está mal informado, o le dijeron mal, y a veces, bueno, pasan las consecuencias, porque van, se hacen las cosas y después vuelven con los resultados que no eran los esperados, como también a veces le va bien, entonces el que estaba equivocado era uno, lo podría haber hecho. Claro, claro. Una idea es que sea todo lo más natural posible y ayudar a las personas que realmente, si no lo pueden cambiar de otra manera o que realmente lo necesitan. Perfecto, perfecto. Martín, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, te deseamos que tengas buena jornada y nos estaremos comunicando la semana que viene. Gracias, chicas, y bueno, gracias a toda la gente que escribió y bueno, sé que van a quedar consultas pendientes, las pueden mandar por las redes y las iremos contestando. Ahí está. Nuevamente, muchísimas gracias y que termines bien el día. Adiós. El doctor Martín Fernández con su micro Hope Aesthetic, vamos al cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.